Hola a todos, aquí Tierra Accionable en otro unboxing de Playstation 3, en esta ocasión es Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. Y bueno, decir que yo ya he jugado al Metal Gear 5, no he jugado a muchos Metal Gear desgraciadamente. Este tengo contacto con él desde hace 10 años o una cosa así, es decir, no tenía Playstation 3. Pero, coño, he tenido gente que sí y he estado muy cerca de la mayoría de algunos juegos. Y así como desenvolverme en su catálogo. Y este Metal Gear Solid 4 me parece que era un obligatorio, ¿no? También hay un pack ahí que incluye un montón de Metal Gear, básicamente todos hasta este, me parece. Y bueno, ya sabéis, el juego de Solid Snake. En esta ocasión es Solid Snake, me parece que es que en el Metal Gear 5 es el padre de Snake. Este es el clon, ya sabéis ese lío que hay un poco con estos dos personajes. Yo en ese sentido me lío un poco bastante. Pero bueno, según dicen es un juego bastante mejor que el 5, ya que el 5 tenía esas flojeras, dado que Kojima estaba en plena guerra, entre comillas, con Konami. Y dicen que este salió bien. La verdad es que he jugado un poco de momento. Y puedo decir que, no sé si me parece mejor o peor, pero me parece más... ¿Cómo decirlo? Más construido. El 5 parece, mucha gente dice que está roto. Entre comillas, porque es como que siempre parece que se va a acabar porque... Uy, que lo dio a la casa. Parece que se va... Bueno, esto está como está. Parece que se va a acabar en cada capítulo porque hay créditos cada 2x3. No sé, es un poco extraño el 5 para algunas personas. Y este es más Metal Gear, este es más como... Más fiel a la saga. O eso dicen los fans, yo... No, o bueno, los seguidores. A mí me gusta Metal Gear, pero... He jugado a muy pocos juegos. Y bueno, aquí están las instrucciones que... Perdóname si me callo, pero es que... Es que son instrucciones... Mirad esto, por Dios, tío. Es que mirad esto. O sea, esto a día de hoy ya... Es que un cómic aquí en medio. Es como un cómic. O sea... Estas cosas ya no se hacen a día de hoy. Desgraciadamente. Fíjate. Metal Gear Online. El Online no lo he probado. No sé si habrá alguien a estas alturas. Hombre, alguien puede haber, no me imagino. Metal Gear Solid 4. De este juego no sé si hacer serie porque... Es un juego que me parece un poco complejo para traer serie. Y antes de este quiero traer otros juegos de Playstation como los Uncharted. Y este juego para traer serie no lo sé. Es que es Metal Gear Solid 4. Y me gustaría empezar a traer... Si voy a traer una saga, me gustaría traer el primer juego y demás. No lo sé. Es un poco complicado. Pero bueno, Metal Gear Solid 4. Un gran juego. Estoy viendo las escenas. Me parece que voy... No sé si voy por la cuarta misión o una cosa así. Pero bueno, todo es ponerse a ello. Este por cierto me costó 4 euros. Ojito. Así que nada. No, 4 no. 6, perdón. 6, sí, sí. 6 euros. Así que nada. Eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta la próxima.